¡Vamos a comenzar Bello en tu show! Episodio 14, y bueno, los que hayáis visto el episodio 13, la bestialidad que hubo, las muertes, así que... ¿Qué habrá pasado con el ritual que hicieron? Dentro, juego. El chico está vivo. El hermano también, la abuela, ¿dónde está? ¿Y Jody? ¡Jody! La abuela es nada, ¿no? ¡Sí, vas a salir! Cayó la abuela. Cayó. ¿Qué habrá pasado con Jody? ¿Qué habrá pasado con Jody? Ningún hombre blanco ha pisado el sitio al que te llevo. Mi gente ha enterrado allí a sus muertos durante cientos de años. Vamos a ir. Para nosotros es sagrado. No hay otro caballo ahí, que chulo eh. Tranquilo, esto se lo pondremos, era de todo, era de la abuela de estos chicos, que luchó contra los espíritus. Madre mía, con el bosque es enorme, es grandioso eh. No hay otro caballo, no hay otro caballo. Se han quedado huérfanos, sin abuela y sin padre. Estos son los huesos de tus antepasados. Ellos habrían querido que los enterrasen con su propio pueblo. Me acaban de dar pena estos chicos, te lo juro, muchísimas. Hay que enterarlos. ¿Puedes salvar a Paul? ¿Puedes salvar a Paul, sí? Sé que pude. No te sientas culpable. Mi padre está con Simasani y con sus antepasados. Es feliz donde está. Madre mía. Vamos ya. Se siente muy culpable, eh. Qué rápido han tapado las tumbas. Pero normal, no nos llevamos a tirar aquí tres horas. Lo de Chrome, aún no sé si nos va a dar las gracias. Yo creo que era un espíritu protector o algo. Uno de los que activó a la bestia. Así que hay que tener cuidado con Chrome. Me vayan a irnos para arriba. ¿Qué? ¿Qué? Lo de en viendo. Cubesio y la tarde. Casi el vídeo para entrar. Suena y la tarde. Listo se a intentando hacer dos cambios, pero está en Arg Break, ahí ya no hay mucho número 40 kısmicos. Listo creo que me lo llevo a Guicera del Boluido, y la tarde y ahora iría terрос comprehend Sus giltas. Antiguo a la bestia Tensión, eh Me está teniendo muchísima tensión esto ¿Estás segura de esto? Sí ¿Te vas? Tengo que solucionar algunos asuntos Cosas de mi pasado Creo que ya estoy lista para hacerlo Sí Has hecho mucho por nosotros Por nosotros y por nuestro pueblo Claro que sí Si no encuentras lo que buscas Puedes volver Espero Aquí tienes un hogar Espero volver Te extrañaré Yo también Nunca te olvidaré, Corey Ashki Te echará de menos Algún día volveré para verlo Vamos ya Esperamos volver Eh, Jody No pensarías irte andando todo el camino Es vieja Me ha costado un tiempo Pero he logrado que vuelva a funcionar Pero bueno Llévatela Es tuya Guau Es lo menos que podemos hacer Nos regala una moto Genial Eres genial, tío Vamos ya Nos vemos Concéntrate, Jody Dime si estos objetos Te producen alguna sensación específica A ver No, no me produce nada Esta moleda Ni tampoco ¿Ves algo por ahí, Aiden? Gracias, papi Es muy bonita Ábrela La hija de este hombre Jody ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien ¿Has visto algo? No No Estaba 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 borroso No he visto nada Mucho mejor ¿Sí? ¿Nathan? Ok, se lo diré ¿Nathan? Ha venido a verte un tal Ryan Clayton Que ya sabes de qué se trata Usted tiene algún secreto Sí Ahora mismo Vuelve Sí, sí, sí Vuelve Vuelve ahora Vamos ya Voy a quitar esto Esta máquina Es impresionante Oye, ¿a dónde vas? ¿No esperas a Nathan? Ya esperaremos a Nathan Venga ¿Qué pasa, Nathan? Eso Pareces disgustado Jody Este es Ryan Clayton De la CIA La CIA La agencia La agencia Quiere que te unas Al programa De su academia militar En Camp Perry Ryan se encargará de ti A partir de ahora Tienes que irte con él, Jody Hoy ¿Qué hay de los experimentos? Creía que Éramos un equipo Lo siento, Jody No está en mis manos ¿Y qué soy? ¿Un juguete? ¿Qué soy? ¿Una especie de cobaya? ¿Alguna vez te has Parado a pensar En lo que yo quiero? Jody, lo sé Es difícil Pero Tienes que entenderlo Es una Gran oportunidad Para ti No lo entiendo, tío Pero quiero entenderlo Nadie va a decirme Qué hacer con mi vida Eso Dios, mira, jovencita Me importa una mierda Que te pongas A hacer pucheros ¿Estamos? Puedes patalear Todo lo que quieras Pero cierra la boca Y haz lo que se te dice Jody Jody, no Jody, para ahora mismo Jody Por favor Hazlo por mí Iré a por mis cosas Solo lo básico En camper Y tenemos lo necesario Capullo Le cogí una manía En dos segundos Que te cagas De ese tío Joder, Aiden Ya nos echan otra vez No nos quieren en ningún lado No nos echan otra vez No nos lo 믿o No nos echan otra vez Están alguna vez No nos echan otra vez Tampoco No nos dejen Hostan Tampoco 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 Y Tampoco Tampoco ¿Cómo llora? Me estoy deprimiendo, te lo juro Perucha, que no falte Pues ya está todo Está todo, creo Sí Venga, habitación Ya está, te den Me voy No te preocupes Te irá genial En fin Voy a echarte mucho de menos, princesa Iré a verte en cuanto me sea posible Eso es mentira Nunca te abandonaría Lo sabes, ¿verdad? Siempre estaré a tu lado Es la hora Es la tía No se puede hacer nada, ¿eh? Es el chaval, solo es un mandado Pero así hay un poco de tiempo Luego ¿No? No